Yo, Madeline Hatter, prometo seguir el destino de mi querido padre, el sombrero loco del País de las Maravillas. ¿Estás loca? Pues sí, y gracias por notarlo. ¡Deprisa! Las violetas que florecen ya casi desvanecen. Traducción, definitivamente algo anda mal. ¿Qué le pasó al Jardín de las Maravillas? Por lo regular es maravillante. Esta parte del Bosque Encantado es nuestro enlace con el País de las Maravillas. Y es la fuente de toda la locura mágica de nuestro mundo. O sea que si el jardín está perdiendo su locura mágica, nuestro mundo perderá su magia también. Pero en Ever After todo tiene que ver con magia. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Alocarnos, amigos! Necesitamos reenergetizar al jardín con una loca fiesta de sombreros y té del País de las Maravillas. Echemos a volar nuestra locura. Hora de revisar mi locómetro. No es suficiente. Será mejor que bailemos. Chicos, tenemos que bailar al estilo del País de las Maravillas. ¡Ya casi! Necesitamos algo súper chiflado para llegar al máximo. Vamos, Eris. Todo depende de ti. Pero no soy buena para dejarme llevar. ¡Un ocho instante! ¡Tengo una idea! Ya sabes quién se ha descubierto. ¿Raven? ¡Claro que no! Vamos, Eris. Confía en mí. ¿Tú te pusiste unas falsas y ridículas orejas de lobo para la fiesta? ¡Eso sí es una locura! ¡Ay, miren! ¡Lo logramos! Todos en la escuela rumoran acerca de las elecciones para el Consejo Estudiantil Real. Pero solo hay una opción para la presidencia. Ella no tiene oponente. ¡Otra vez! Apple, White. Londi, el hecho de que no tenga oponente no evitará que trabaje con el sudor de mi corona. Ahora usaré mi tiempo de debate para delinear mi plan de bailes reales, colectas reales, maratones de comida reales... Reales bla, reales bla, reales... ¡Na, na, na! No sería grandioso si alguien más... ¡Folveré! Competiré contra Apple para presidente. ¿Qué dices? ¡Voten por Maddie! ¡Voten por mí! Sombrero sobre coronas, voten por Maddie. Hola, Raven. ¡Demster! ¡Voten por mí! ¡Digo, qué bien! Muchas gracias por este pin. Y aquí estamos, fantásticos compañeros. El debate del Consejo Estudiantil Real de Ever After High. La primera pregunta es para Apple White. ¿Por qué alguien no votaría por ti? Solo déjame decir que presidiré esta escuela como lo haré con mi futuro reino. ¡Perfectamente! Y Maddie, mi pregunta para ti es... ¿Por qué postularse contra Apple? ¿Estás... ...loca? Pues sí. Y gracias por notarlo. Si la ardilla come bellotas y nunca ayuna, ¿cuánta agua habrá en la laguna? ¡Sí! ¡Sí! Disculpenme. Ya nos escucharon. Apple ha sido presidenta demasiado tiempo. ¡Maddie está loca! ¡Eso es todo el derecho para que se haya tratado de verdad! ¡Silencio! Tengo una terrífica idea. Creo que sería algo grandioso si el Consejo ampliara las puertas del castillo para los somos tan diminutos. Creo que podemos lograrlo, pero necesito consultarlo con mi copresidenta. Si la Cueva del Oso tiene más amplia la entrada, ¿cambiaría el curso de la oleada? Como ella diga. ¡Ever After High! ¡Oye! La reseña del lugar de cuento favorito, la vercería de las maravillas y casa de té. ¿Blondilocks viene hacia acá? Es la crítica más severa de Ever After. Tenemos tiempo. Tal vez podamos bajarle un poco al tono de las maravillas. ¡Eres la cosita más bonita! Pongámonos a trabajar. Si ustedes lo dicen. Bienvenida a la mercería de las maravillas y casa de té. Tengo que decir, Maddie, que esto no es precisamente lo que esperaba. Bueno, así es. La casa de té de mi familia. No hay maravillas ni locura. ¿Qué te sirvo? Creo que tomaré el té chaya guisado y una barra de nuez de maravillas. ¿Me sirves más té? Claro. ¿Esa es una tetera flotante? ¡Eso es! ¡Y hay muchas más locuras y maravillas que descubrir aquí! Todos los relojes dan la hora equivocada. Y esas puertas te transportan a nuevos lugares maravillíficos. Y esta es la verdadera mercería de las maravillas y casa de té. Y no me importa si obtengo una mala reseña porque para mí este lugar es sombrotástico. Al principio la mercería de las maravillas y casa de té parecía aburrida. Pero entonces se desató la locura y se volvió mágicamente increíble. Esta casa de té es lo mejor. ¡Ay! ¡No eres lo más adorable! No puedes hablar en serio. Definitivamente hay más Rebels que Royals en Ever After High. ¿Quieres apostar? ¿Qué tal Applewhite? Ella sostiene la tradición Royals siendo siempre la más justa de todos. Claro, pero la Rebel Raven Queen está reescribiendo su destino. Bueno, Briar Beauty es una Royals de principio a fin. Y Cerise Hood, totalmente Rebel. Blondie Lux, Ashlyn Ella. Cedar Hood, Hunter Huntsman. Holly O'Hare. ¡Oh, Poppy O'Hare! Discúlpenme, aquí abajo soy yo, sí. ¿Y qué tal Kitty Cheshire? ¿Es difícil de categorizar? ¿Kitty? Obviamente es una Rebel. Kitty Cheshire es una Royals. Solo observemos a Kitty, ¿de acuerdo? Y veremos que ella es una Rebel. Royals. Ahí está Kitty jugando en el equipo Royal de Croquet. Tengo razón. Ah, ah, pero enredando las cosas. Una actitud de Rebel. Y está tomando el té con Doche Swan, que es una Royal. En la Muy Rebel Casa de Té de las Maravillas de Madeline Hatter. Y mira, solo una Rebel causaría esa clase de problemas en clase. El hacer travesuras es Kitty siguiendo su cuento. ¿Qué es lo que hace todo buen Royal? ¡Hola, Kitty! ¿Puedo preguntarte algo? Verás, los narradores te han estado observando y... ¿Quieren saber si soy una Royal o una Rebel? ¿Lo sabía? ¡Ah, no es justo! ¡No es agradable! Bueno, se los diría. Pero, ¿dónde estaría la diversión? El caos mantiene a la gente intrigada y eso hace a esta gatita ronronear. Hora de la siesta. Estoy confundido. ¿Hay más Rebels o Royals? Ah, mira. Ahí está Toche Swan. Totalmente Royal. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal la misma Madeline Hatter? No encontrarás a nadie más Rebel. ¿Tengo razón o tengo razón? Yo tengo razón.